Buenos días todos. Hace unas horas el señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, aliado de la paz total y de la verdad, publicó unas imágenes en su Twitter que supuestamente pertenecían a hospitales de Antioquia donde se dejaba ver la gravedad de tales lugares, pero inmediatamente tuiteó dejar de engañarnos, pero el que intentó engañar fue el mismísimo Petro, pues resulta que esas imágenes pertenecían a hospitales de Venezuela, obviamente el mentiroso mandatario eliminó el tuit y no dijo nada, pues nuevamente para molestar al excandidato perdedor Fico nuevamente volvió a caer en una nueva burrada de mentiras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.